Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al área política porque el Frente Amplio dijo que tiene las puertas abiertas para construir una mayoría con los otros partidos de la oposición. Esto luego de la salida del bloque del Partido Liberal y luego de la renuncia a Revolución Democrática de Natalia Castillo y Pablo Vidal. Queremos conversar sobre este tema con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien. Senador, se ha planteado que el Frente Amplio efectivamente tiene la intención de hacer alianza con otros sectores de la oposición. Sin embargo, desde su propio partido se ha criticado la actitud del Partido Socialista. ¿Con qué sector de la oposición se está pensando al hacer una alianza más amplia? Sí, a ver, lo primero es importante decir que hemos intentado hacer esfuerzos por una lista unitaria para el proceso constituyente. Hemos hecho varias gestiones. De hecho, se invitó a Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, a una reunión en la casa de Beatriz Sánchez junto a Maya Fernández y toda la Mesa Nacional del Frente Amplio para buscar una lista unitaria de toda la oposición, pero sin veto, sin exclusión, porque había sectores dentro de la oposición, no el PS, particularmente sectores de la ADC, que decían que había que formar una lista sin el Partido Comunista. Y eso nosotros no estábamos de acuerdo. Hemos buscado esa lista unitaria, pero ya al momento de ver que no hay voluntad de formar la lista unitaria, tenemos que optar. Ahora mismo el partido está en un proceso de consulta a la militancia, que comenzó ayer y culmina hoy en la noche, para definir alianzas. Si es con Unidad Constituyente, que es el bloque de la ex-concertación, o con Chile Digno, que es el bloque donde está el Partido Comunista y otros movimientos, junto también a organizaciones sociales e independientes. ¿Usted cómo votó, senador? Yo voté por la opción de una alianza con Chile Digno, movimientos sociales e independientes. Creo que en términos programáticos sí hay que elegir entre los dos bloques. Me siento mucho más cercano a los planteamientos de ese bloque, de Chile Digno, pero en una alianza también con movimientos sociales e independientes, no solo con el Partido Comunista. Claro, pero el Partido Comunista es el que el partido más fuerte de ese conglomerado tiene una historia, tiene una tradición, tiene además una jerarquía y un orden que es bien fuerte. Por lo tanto, ahí, en ese bloque, el que manda es el Partido Comunista. En el bloque Chile Digno, sin duda que el partido más grande es el PC. Sin embargo, cuando decimos que es una alianza no solo con el PC, es porque también queremos incluir a movimientos sociales, por ejemplo, NoMásFP, Modatima, Ucamau, independientes como Daniel Stingo, como Fernando Atria, como diversas organizaciones también territoriales, gente tal vez menos visible, pero que no es militante del PC ni de los partidos del Frente Amplio y que creemos que tienen que tener una presencia y un protagonismo importante en el proceso constituyente. Y más allá de rostros, también es importante los contenidos y el programa constitucional. Ahora, cuando se dice que tenemos las puertas abiertas para la oposición, es abiertas hacia otro sector de la oposición, o sea, no es la oposición tradicional cercana al centro, sino que los que están fuera de ese espectro. Sí, lo que pasa es que el 11 de enero se inscriben las listas y ya va quedando poco tiempo y no podemos estar hasta el último día esperando si va a haber voluntad de la ADC para incluir al PC o si el PC quiere sentarse a la mesa con la ADC. No podemos quedarnos esperando todo el tiempo aquello. Al PS le hemos hecho la invitación que integre incluso la lista con nosotros. Nosotros pensamos que hay que integrar una lista que busque superar claramente el neoliberalismo. Y la pregunta acá es si uno quiere pensar la política para los próximos 30 años. La pregunta es dónde quiere estar el Partido Socialista. Si anclada a la exconsertación o buscando un horizonte de superación del neoliberalismo. Ahora, independiente de que vayamos en dos listas en la oposición, que Unidad Constituyente configure su propia lista, obviamente para lograr los dos tercios se necesita una articulación entre los distintos bloques. Ahora, no solamente podrían ser dos listas, senador, porque también está todo el sector que lidera la diputada Pamela Giles. ¿Podría ser una tercera lista? ¿O esa lista ustedes la ven dentro de la propia? Sí, yo no he estado cerca de las conversaciones. No sé si hay disposición del Partido Humanista a integrar una lista con Chile Digno y el Frente Amplio. Pero Pamela Giles particularmente ha sido muy crítica del Frente Amplio. No sé si ella tiene la intención de integrar una lista con nosotros. Claro, por lo tanto, ahí hay tres listas e incluso una cuarta si hay independientes. Por eso que la dispersión es bastante amplia. Sí, nosotros estamos conscientes de aquello. Queremos, por eso, de hecho, nosotros dijimos desde un momento que no queremos una lista solo del Frente Amplio, sino que hay que integrar a otras fuerzas para evitar la dispersión. Y también en muchos distritos se van a parar listas de independientes. Por ejemplo, están los no neutrales, donde está Benito Aranda, Rodrigo Jordán. También están las candidaturas independientes de los cabildos territoriales. Y probablemente ellos también saquen convencionales, o sea, han representado en la Convención Constitucional. Y ahí habrá que hacer esfuerzos de articulación y de diálogo con todos esos sectores. Yo no creo que la oposición unida en una sola lista por sí misma tampoco sacaría los dos tercios. Probablemente acá también haya que generar esfuerzos de diálogo y de articulación con sectores liberales, por ejemplo, o de centro-derecha, que quieren también hacer cambios en Chile, que creo que son parte del 80% que votó a prueba en el último plebiscito. Esa no es solo gente de izquierda, también hay gente de centro-derecha probablemente que votó a prueba y convención constitucional. Y habrá que buscar acuerdos amplios. Yo creo que la nueva constitución tiene que ser fruto de una deliberación democrática muy profunda y más allá de los partidos políticos. Senador, pero hablando de las definiciones políticas, porque se han salido ya Partido Liberal del Frente Amplio, hay algunos miembros también de Revolución Democrática. Hoy día usted mismo plantea que Revolución Democrática está viviendo un día de definiciones respecto a estas alianzas electorales. El diputado Giorgio Jackson dijo que se sentía más cerca del PC que del ADC. Usted también dice que se siente más cercano al PC que a la ex concertación. Pero ¿no le hace ruido cuando la directiva del PC felicita a Nicolás Maduro por la elección que realizó? A ver, el que nos podamos sentir programáticamente para los cambios que Chile necesita, nos podamos sentir más cercano al PC que al ADC o a la ex concertación, no tiene que ver con que vamos a celebrar o vamos a estar de acuerdo en todas las definiciones o declaraciones del PC o en materia internacional. Nosotros hemos sido muy críticos del régimen de Maduro y no hemos tenido ningún problema para sacar declaraciones públicas como Revolución Democrática, como Frente Amplio y en eso nos podemos distanciar. Ahora, si vamos a hacer política en Chile en función de las declaraciones de política internacional... No, le pongo ahora una declaración nacional porque el diputado Tellier dice que apuesta a conducir un periodo de cambios en base a la experiencia de lo que ocurrió en la Unidad Popular. ¿Usted está de acuerdo también con eso? A ver, nosotros en Revolución Democrática nos sentimos herederos de lo que fue ese proceso de la Unidad Popular. Queremos tomar la aposta de lo que fue el intento de la construcción de un socialismo por la vía democrática. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que los límites que tuvo la Unidad Popular en ese periodo es que pretendió hacer reformas profundas y transformaciones profundas sin tener mayoría en el Parlamento, por ejemplo. La UP no fue mayoría en el Parlamento, era minoría en el Parlamento. No construyó mayorías sociales y políticas que hagan viable esas transformaciones profundas. De hecho, el debate constitucional también era parte de esos debates internos en la coalición de la Unidad Popular. El crear una nueva constitución que supere la constitución del 25, la constitución liberal del 25, era algo relevante y que finalmente no se pudo hacer por el golpe de Estado. Senador, lamentablemente, disculpe, lo tengo que interrumpir porque se nos está acabando el tiempo. Está ahora aquí en Noticias Express. Vamos a seguir conversando porque las listas finalmente se presentan el próximo 11 de enero. Así que, bueno, hasta ese día hay tiempo para armar alianzas y a partir de eso conversaremos cómo se definen los bloques luego de esa fecha. Así que le quiero agradecer este contacto y hasta una próxima oportunidad, senador. Que esté muy bien. Bueno, Matilde, que esté bien. Buenas tardes. Gracias.